Sí, sí, así es, gracias a Dios podemos comenzar con la catequesis de este año y bueno, así que le invitamos a la población cercana a San Antonio y bueno, y otros que por algún motivo tienen que traer sus niños cerca de la capilla y así es que empezamos hoy, la lluvia seguramente ha impedido que se acerquen pero empezamos desde las 9 de la mañana hasta las 11 porque generalmente se extiende una media hora, un poquito más por eso ponemos hasta las 11 y sería del martes al sábado probablemente demos algún otro día para que supla este, que es de lluvia generalmente vamos pudiendo con los números de niños si bien comienzan numerosos, pero después por alguna razón van quedando menos el asunto no es, o sea, no nos preocupa porque los motivos son válidos de por qué dejan, sí, pero de todos modos un número considerable se mantiene y de alguna forma también, por qué no recibiendo los niños que tienen que continuar tal vez desde el año pasado sí, es mucho mejor, hoy en día preferimos que sean un poquito más grandes porque están más maduritos para asumir la atención que requieren algunos momentos el poder participar en grupos de manera un poco más ordenada y esas cosas por eso, por allí si son más grandes porque han quedado rezagados otros años por enfermedad o lo que sea, bienvenidos sean los recibimos, por eso hicimos el otro grupo de adolescentes para que cuando son un poquito más grandes, 12 años en adelante puedan tener un grupo en donde se sientan tranquilos, cómodos y que hablar por ejemplo del grupo de adultos porque también se está trabajando ¿verdad? con inscripciones para adultos sí, 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 ha estado madre Valeria el año pasado, ahora las hermanas estamos bueno, teniendo que distribuirnos las tareas, así es que tenemos una hermana que se integra a la comunidad y bueno, vamos a ver cuál de las tres se encarga del grupo de los adultos que es, bueno, una catequesis distinta pero bueno, muy querida y bueno, también invitamos a quienes estén necesitando completar su iniciación cristiana, que no es terminarla a la formación cristiana sino iniciarla con estos tres sacramentos a los que se prepara bautismo, comunión y confirmación y ahora, ¿por qué un adulto debería hacer la catequesis? y porque, digamos, lo integra, lo armoniza en todo su ser que es no solo un cuerpo que se alimenta y necesita trabajar, alimentarse sino que también necesita su alma encontrar y centrarse en lo esencial que es Dios y cuando lo conoce desde su fe y vive en consecuencia, entonces vive en armonía y en paz hermana, hablaba recién acerca del compromiso que tienen ustedes como hermanas justamente dentro de la catequesis, pero ¿qué pasa con el grupo de catequistas? ¿hay para este año? ¿cómo está manejando esa cuestión? Bueno, el tema catequistas siempre es un punto a ajustar en todas partes porque requiere un compromiso constante de formación y bueno, preparar los encuentros y también estar responsablemente como si fuese un trabajo, pero no es un trabajo de todas maneras es un llamado de Dios, porque distinto de hacer un voluntariado que es un tiempo más corto y de algo que ya se sabe, ya se conoce requiere una coherencia interior de vida, o sea, el Papa ya lo ha reconocido como un ministerio que si bien ha estado funcionando desde los primeros siglos de la era cristiana necesita tener la iglesia conciencia de que es mucho más que hacer una tarea de catequesis y enseñar y transmitir los contenidos a los niños, bueno, a los catequizandos sino es mucho más, mucho más, es un servicio a la iglesia pero desde la coherencia de vida Más que nada entonces ustedes a partir de esto ya saben que por lo general cuentan con ustedes y si aparece alguien más en el camino se la puede sumar Sí, están muy invitados porque tanto en la parroquia como los que viven por aquí cerca si sienten el llamado, o sea, si sienten esas ganas, pongámosle ganas como inicialmente, a participar de la catequesis que se siente con esa apertura interior de poder aprender, dejarse enseñar porque digamos siempre hay otros, hay coordinadores o está el sacerdote o están las hermanas o está el catecismo, la sagrada escritura bueno, hay varios momentos formativos y sobre todo la oración si se siente con esa apertura de ir creciendo, no es que se sienta ya perfecto sino que con esa apertura de ir iniciándose en este camino que se acerque a la parroquia o a la capilla Bien, hablemos de las inscripciones, ¿cuáles son los requisitos para inscribirse? Y para primer año nosotros pedimos la partida de nacimiento, la constancia de bautismo y que presenten el DNI, solo presentar el DNI del tutor y los 2.000 pesos de la colaboración Segundo año y confirmación, no necesitarían presentar los papeles porque ya los conservamos del año pasado Hermana, por último, entonces, ¿hasta cuándo van las inscripciones y cuándo quieren empezar este año? Y vamos a hacer desde hoy, 27 al sábado 2 y el 9 vamos a hacer la reunión de padres de primero y segundo a las 9 de la mañana a las 10 de confirmación y el 16 iniciaríamos la catequesis ¡Suscríbete al canal!